Y bueno, a propósito de los premio Nobel, el día de ayer se entregó el de medicina James Allison y Tazuko Onyo, los padres del tratamiento estrella del cáncer por su contribución a la inmunoterapia. Para profundizar sobre este tema, nos acompaña en el estudio el doctor José Moreno Rodríguez, él es director de investigación del Hospital Juárez de México. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo. Muy buenos días. En un momento tan coyuntural, en un momento donde precisamente se reconoce a estos pues grandes personalidades de la ciencia, de la medicina, al igual que usted y nos estaba platicando que además usted tuvo la oportunidad de conocerlos, platicar, estar reunidos con ellos en una cena en Milán. Sí. Bienvenido, doctor. Sí, con James Allison específicamente, ¿sí? Con James Allison, ¿qué tal son? ¿Cómo? Es un tipo sensacional, muy relajado, es, lo han visto en las fotos, es un agente normal. Sí, 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 parece una persona, ni parece científico, ni médico. Sí. Oye, una pregunta, ¿y cuándo fue esa, 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 esa oportunidad que tuvo del chat? En 2013, en el Congreso Internacional de Inmunología, que se llevó a cabo en Milán ese año. Y ahí, pues, supongo que ni se imaginaba que iba a ser galardonado con este importante prenda. Sí. Sí, 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 se sospechaba, sí, 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 sí. Era cuestión de tiempo, entonces. Sí, sí, nada más era cuestión de tiempo, sí. Pues, bienvenido. Sí. Doctor, para iniciar, explíquenos un poco de qué se trata específicamente esta investigación que está galardonando el Nobel. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una capacidad inmensa de reconocer cosas extrañas y defendernos contra ellas. En nuestro sistema que se dedica a esto le llamamos el sistema inmune o sistema inmunitario. Y está compuesto de una serie de elementos muy diversos. Voy a poner dos ejemplos, nada más, de muchos. Uno son los anticuerpos. Los anticuerpos son tan importantes que de hecho el primer, el primer premio Nobel de Medicina que se otorgó, que fue en 1900, fue a Emil von Bering, que descubrió los anticuerpos, un alemán. Y ahora, pues, otra vez, inmunólogos. Los inmunólogos han recibido como alrededor de 18 a 29 premios Nobel con este. Entonces, sí, sí, es una ciencia que ha aportado mucho al conocimiento en este sentido. Bueno, el otro grupo importante del que quiero hablar, digo, no son los únicos, pero es el otro, se llaman linfocitos T. Los linfocitos T son tan importantes que podemos ver lo que les pasa a los pacientes que se infectan con el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA. Este ataca un grupo de linfocitos T que se llaman CD4. Lo menciono porque se conoce bastante acerca de esto. Y estas células tienen varias funciones. Por un lado, atacar bacterias, virus, hongos, etcétera, cosas que nos amenazan. Pero por otro lado, también tienen como función evitar que nos autodestruyamos. Es una capacidad destructiva enorme la que tiene el sistema inmune. Entonces, existen subgrupos de linfocitos T que regulan, son frenos, y subgrupos de linfocitos T que atacan. Y el balance entre los dos nos permite defendernos contra lo extraño sin atacarnos a nosotros mismos. Cuando esto falla, se produce una enfermedad autoinmune. Bueno. Doctor, permítame, muy importantes dos grupos. Tenemos que hacer una pausa. Creemos que es un buen momento para poner un breve alto y regresar justamente con esto que nos está interesando y que es tan importante que nos explique. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfraz. Nos estamos platicando con el doctor José Moreno Rodríguez. Él es director de investigación del Hospital Juárez de México, precisamente sobre la inmunoterapia del cáncer. Esta investigación que fue galardonada con el premio Nobel precisamente ayer. Y nos estaba explicando, doctor, que existen dos grupos de linfocitos, si mal no recuerdo. Entre muchos otros. Exacto. Bueno, que unos permiten que... Bueno, más bien, unos atacan a las enfermedades y otros hacen que no se autodestruya el cuerpo. Sí. Y por eso ahí nos quedamos. Sí. Bueno, entonces tradicionalmente lo que se buscaba en el cáncer era activar, estimular a las células que atacan para que destruyeran al cáncer más eficientemente. Lo que se les olvidaba es que estas células de cáncer, pues, son parte del propio organismo y el sistema inmune se niega a atacarlas. Entonces, lo que hicieron Honjo, por un lado, y Allison, por otro, descubrieron moléculas que están en la superficie de los linfocitos T. Y esas moléculas tienen como función regular, es decir, limitar la función de estos mismos. Y desarrollaron anticuerpos contra estas moléculas y los administraron primero en ratones y luego ya ahora en humanos para limitar, quitar el freno, limitar a las células reguladoras y permitir que las que atacan lo hagan libremente. Y esto lo hicieron, lograron con gran éxito tratar cánceres. Por ejemplo, un ejemplo es Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos. Él tuvo un melanoma y actualmente está libre de cáncer gracias a inmunoterapia. Melanoma, es decir, es cáncer de piel. Cáncer de piel, sí, es un cáncer de los más agresivos que hay. Y él está bien. Y hay mucha gente que está bien. Claro, todavía no estamos donde quisiéramos estar porque al frenar la regulación, al quitar el freno, se nos activa la autoinmunidad y los pacientes algunos desarrollan problemas graves, sobre todo problemas intestinales, diarreas crónicas, etcétera. Y eso no es deseable. Lo deseable es llegar a tener un tratamiento que frene el sistema inmune, pero que le haga de una manera parcial para que el sistema inmune no se sobreactive y no cause daño al momento que está tratando de destruir el tumor. Y eso es una visión general para todos los tipos de cáncer. Para muchos cánceres, sí. El éxito ha habido con melanoma, sobre todo, el cáncer de piel, para algunas formas de cáncer pulmonar. Se está usando en cáncer de mama. Se está intentando en otros cánceres también. Seguramente en el momento que estoy diciéndoles a alguien ya se le está ocurriendo usarlo en alguna nueva forma de cáncer. Pero es una nueva visión y una nueva esperanza para esta enfermedad que es tan terrible, ¿no? Sobre todo ahora que la longevidad hace que la gente ya se muera más de enfermedades como el cáncer. Pues esto toma mayor importancia, ¿no? Doctor, tenemos ya lista la foto que nos hizo favor de compartirnos para pues recordar este momento tan importante en el que usted pudo compartir en un congreso nos decía de inmunoterapia, de inmunólogos, con uno de los ganadores del premio Nobel. Ahí estamos en la pantalla. El que está a la extrema derecha, viéndolo en la pantalla, es el actual ganador James Allison, ¿no? El actual ganador del premio Nobel. Precisamente, ¿qué fue? Repítanos, ¿qué fue lo que, cómo contribuyó él precisamente? Él descubrió una molécula que se llama CTLA4. CTLA4. Produjo anticuerpos contra esta molécula, estudió la función de la molécula y se dio cuenta que era un blanco adecuado para tratar de poner freno a la célula, o sea, activar, desactivar el freno que limita la respuesta inmune, ¿sí? Este fue el primero. Este, Honjo descubrió otra molécula que se llama PD1, ¿sí? Es parecida a CTLA4, tiene funciones parecidas, poquitito diferentes, también es expresada por los linfocitos T, y también al poner anticuerpos contra esta, se quita el freno y se libera la respuesta inmune. Ok, ¿y quién más están ahí en la foto? El que está luego, luego, después de mí se llama Dario Viñali, un hombre ¿Usted es el de la extrema izquierda? Sí, sí. Dario Viñali es inglés, es londinense, aunque es hijo de italianos, y está actualmente en la Universidad de Pittsburgh, él es un amigo muy cercano, fuimos compañeros en Alemania cuando estuvimos haciendo el postdoctorado, luego sigue la esposa del doctor que está inmediatamente, es el doctor Kenneth Murphy, es autor de un libro de los más importantes de inmunología, el libro Janeway, se llama Inmunobiología, y después Jim Allison, pero como pueden ver, su sonrisa es un tipo así, espontáneo, divertido, un gordito, simpático. Como decimos normalmente, bonachón, ¿no? Sí, pero es un genio, el tipo es fabuloso. Pues qué bueno que nos pudimos mostrar esta foto, y pues en una circunstancia muy importante ahora. ¿Cuáles son los grandes, en este momento, los grandes paradigmas dentro del cáncer? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la ciencia, las investigaciones para poder revertir este mal que a todos nos duele? Bueno, uno es en este sentido, la inmunoterapia, otro sentido es la genética del cáncer, sabemos que las células de cáncer tienen alteraciones en su DNA, en su ADN, como dicen en español, y estas alteraciones hacen que las células se dividan anormalmente, que pierdan el control, que puedan adquirir mecanismos que les permite evadir la respuesta inmune, y estas son áreas de interés en el cáncer. También se está viendo en el cáncer, las células que forman el tumor, sobre todo las formas más agresivas de cáncer, son heterogéneas, algunas células constituyen la masa del tumor, pero hay otras células que constituyen la semilla de donde sale esa masa del tumor, les llaman células troncales malignas, o células troncales tumorales, y estas células también son muy importantes y se está buscando la forma de bloquear estas células, porque de esta manera se impide el desarrollo del cáncer. Entonces, el cáncer no es tan complejo que hay que atacarlo desde varias vías. Doctor, una de las cuestiones más importantes del Nobel es que da un impulso, digamos, a esta investigación. ¿Cómo será importante este Nobel? Pues yo creo que la importancia es que se le debe dar mayor énfasis a la inmunoterapia, yo creo que hay que apoyar los estudios que hagan esto, en México se está empezando a utilizar, en el Instituto Nacional de Cancerología se está utilizando, en el Hospital Juárez de México, orgullosamente el doctor Armando Ramírez, quien es el jefe de oncología, está empezando estudios de inmunoterapia, entonces creo que no vamos tan mal, estamos un poquito atrás, pero creo que nos vamos a poner al corriente, espero que nos pongamos al corriente pronto. Muy bien, si nos lo permite, vamos a hacer una breve pausa, doctor, y regresamos para concluir sobre este importante tema, en este contexto pues relevante a nivel mundial. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Claro, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos platicando con el doctor José Moreno Rodríguez, director de investigación del Hospital Juárez de México, precisamente sobre el cáncer, los avances científicos, medicinales, entre otras circunstancias. Una pregunta que a mí me gustaría hacerle, doctor, es cuando se da a conocer una importante investigación en materia del cáncer, en este caso muy específico, ya de forma comprobable, que sí tiene importantes efectos, pero aún está en la parte de investigación o descubrimiento. ¿Cuánto tiempo tarda en que ese descubrimiento llegue a la aplicación masiva de pacientes? Lamentablemente tarda bastante. Por ejemplo, si ahorita descubrieran algo que nos va a ayudar para un cáncer que tengamos, seguramente en el caso de ustedes les va a alcanzar el tiempo, en mi caso seguramente no me alcanzaría. Más o menos unos 20 años, de 15 a 20 años más o menos. ¿Por qué es tan tardado? Porque primero hay que descubrir la molécula o el blanco al que uno dirige el tratamiento, después hay que ver si este es autenticar, ver que sea real y que lo que uno espera y que lo que uno hipotetiza se cumpla, después hay que ver que los efectos secundarios sean aceptables, hay que probar en modelos animales, hay que probar in vitro con células en cultivo y ya después hay que probar en humanos, para esto hay que pasar una serie de comités de ética, comités de seguridad y luego de eficacia, entonces todo esto lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Y es por seguridad, es porque un fracaso es muy costoso. Es más costoso, es más costoso un fracaso que esperar, que la espera necesaria para esto. Yo quisiera preguntarle más a fondo, doctor, ¿cómo está el panorama en México en cuanto a la investigación, tanto en temas de cáncer como en inmunoterapia? ¿Quiénes son las instituciones o cuáles son las instituciones punteras en el aspecto y en qué están invirtiendo para la investigación? Bueno, en investigación, primero en forma general, en investigación necesitamos que haya un aumento del apoyo a la investigación, necesitamos que por lo menos el punto 3 del Producto Interno Bruto se dedique a apoyar investigación y que la investigación apoyada sea investigación de punta. No importa que tenga aplicación o no, porque finalmente puedo descubrir algo, les voy a... un ejemplo que yo pongo siempre es Newton, descubrió la ley de la gravitación universal a principios del siglo XVIII y el hombre llegó a la luna 200 años después o más de 200 años después y en aquel entonces no se sabía que tuviera una aplicación. Igual pasa en biología, la biología nace más o menos con Darwin hace 200 años, no menos de 200 años, digo 150 años, Darwin con su teoría de la evolución de las especies y hoy la biología es una ciencia de punta. Ahora, en México la investigación en cáncer a nivel médico, el Instituto Nacional de Cancerología con mucho, también se hace investigación en el Instituto Nacional de Nutrición, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Fisiología Celular, en los dos lugares hay buena investigación, en el Simvestar del Politécnico también hay muy buena investigación en este sentido y nosotros estamos haciendo nuestros pininos en el Juárez, con pocos recursos pero con mucho entusiasmo. Y con mucho talento como el de usted doctor. Gracias. Me gustaría preguntarle cuáles son los principales cánceres que México debe estar siempre previniendo, revisando y como usted decía, las generaciones se tienen que cada vez más empapar, se tienen que adentrar en estas circunstancias. Hay tres formas de cáncer, el cáncer de mama, es el más frecuente, le sigue el de próstata, están muy cercanos uno del otro y sigue el cáncer cérvico uterino, en mujeres el de mama y el cérvico uterino, en México el cérvico uterino que es un cáncer infeccioso es causado por un virus, es más frecuente que en otros países, no sabemos si es porque el virus sea más prevalente aquí o porque seamos más susceptibles a este virus, nosotros no se sabe bien por qué, pero México es uno de los países con mayor frecuencia de este cáncer. Ahora, hay otros cánceres, el cáncer pulmonar, cáncer de colon, leucemias, en niños sobre todo. El de piel, el melanoma, como somos de piel un poquito menos clara nosotros, es menos frecuente el cáncer de piel aquí nosotros, pero sí existe también el cáncer de piel aquí. Doctor, platíquenos un poco más de la investigación que se hace en el Hospital Juárez de México. Sí, el doctor Armando Ramírez, le digo es el jefe de oncología en el hospital, está empezando a hacer un estudio sobre uno de los anticuerpos que se llama nivolimumab, que es el anticuerpo contra PD1, que es la molécula que descubrió Honjo, y están estudiando pacientes, si no me equivoco, con cáncer de próstata, no estoy seguro del cáncer, creo que es cáncer de próstata, están empezando este estudio, es uno de los grupos que está estudiando esto, es un estudio multicéntrico y el Hospital Juárez está participando con esto. El estudio se planteó hace poco más de un año y se va a iniciar, o se inició hace unos dos meses, más o menos. Sería muy interesante que podamos tener pronto al doctor Armando Ramírez, a ver si hablamos con Esther, quien se encuentra aquí, viendo esta entrevista, para que también nos mande este doctor muy talentoso. Pues finalmente, doctor, algo que creo que siempre, nunca sobra, las recomendaciones básicas para la gente en ese sentido, para, pues, si se puede prevenir algún tipo de cáncer, algún tipo de pacientes, sabemos que son cosas luego que salen del control, ¿no? Puedes llevar una vida muy sana, muy estable, pero también supongo que debe haber algunas recomendaciones. Bueno, la prevención en el cáncer cervicuterino es una enfermedad transmitida sexualmente, hay que tener las precauciones que se tienen para cualquier enfermedad de este tipo. En cáncer de próstata y en cáncer de mama, lo que hay que hacer en el cáncer de próstata es hacerse el antígeno prostático a partir de los 40 años, con cierta periodicidad, porque este es un muy buen indicador cuando se eleva de que alguien tiene... ¿Una vez al año? Más o menos una vez al año, sí, aproximadamente una vez al año y después, más frecuentemente ya después de los 60 años, no me dedico a eso exactamente, entonces no le puedo decir la periodicidad exacta. Correcto, correcto. En el cáncer de mama, pues, la autoexploración, es muy, muy importante estar conscientes que cualquier mujer puede tener cáncer de mama a cualquier edad, y no solo las mujeres, el hombre también puede tener cáncer de mama, entonces tiene que estar. Y en otros cánceres, pues, pulmonar, no fumar, no fumar también ayuda a otros cánceres como el de mama, como el de vejiga, etcétera, entonces, pues, esos son los consejos que podemos dar aquí. Pues, sí, lo básico a veces es el sentido común, pero la gente luego no asume que esos detalles tan básicos son los que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, doctor José Moreno Rodríguez, una excelente plática, charla, ojalá podamos tenerlo. Salúdenos por mucho a James Allison. Sí, con mucho gusto lo voy a hacer, sí. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas en Interpaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!